¿Cómo es tu secadora ideal? Con este modelo Whirlpool te damos una pista para que llegues hasta ella. Quédate y descúbrelo. Todo el espacio que necesitas te lo brinda esta secadora con bomba de calor gracias a sus 9 kilos de capacidad. Así también podrás introducir artículos grandes. Disfruta del silencio y la tranquilidad de tu hogar con un bajo nivel de ruido. Su acción de volteo inverso y el movimiento ondulatorio del tambor aseguran una mejor distribución de las prendas. Además, la opción anti-enredo seleccionada en pequeñas cargas reduce nudos y enredos. Entre sus programas, el de artículos grandes o edredón genera un secado perfecto en las cargas más voluminosas y el ciclo jeans cuida tu ropa vaquera. Para tu comodidad, el secado es ajustable entre cuatro niveles. Por otro lado, la función inicio-pausa te ayuda cuando se olvida a introducir algo para que no inicies un ciclo de nuevo. También cuenta con inicio diferido de hasta 24 horas. Y con Easy Cleaning, retirar y limpiar el filtro es pan comido. Una clasificación energética A-Doble Plus es un excelente consumo energético, acompañado siempre de unos buenos resultados de secado. Destacamos la tecnología SixSense, que detecta automáticamente la cantidad de ropa y el tiempo de secado ideal, mientras ahorra energía. Y con Fresquer Plus, mantén la colada fresca hasta seis horas después de que termine el ciclo, evitando malos olores. ¿Has encontrado ya tu secadora? No pierdas la oportunidad de tener en casa un producto destacado gracias a Whirlpool y la Casa del Electrodoméstico.